Habéis cometido un grave delito, Carmelo. A la desesperada hemos tratado de buscar a ese niño. Y si no lo encontramos, podría estar en peligro de muerte. Ojalá Severo no haya perdido el juicio y haga daño a esa mujer. Solamente está interrogándola, para saber la verdad. Es de una anciana. Es igual de inhumano. Y no lo es. Arrancar a un niño de los brazos de su padre. O engañar a su madre para darle muerte. No lo es. Todo esto es una sin razón y lo sabes. Severo lo ha perdido todo. Está sufriendo demasiado. Lo sé. Pero teníais que haberlo pensado antes, Carmelo. Si esto sale mal, puede que sea el fin de Severo. Y es posible que el tuyo también. Pues entonces tendré que asumir las consecuencias. No voy a dejar a Severo solo. Es como mi hermano. Y quién sabe, si todo sale bien, encontraremos a ese niño y habrá merecido la pena. Si no lo encontráis, ¿qué será de esa mujer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!